Jorge Macías, Romo, César, Inda, Jiménez, nos acompañan del conjunto de cardenales. Ya veía usted la información, arrancó su participación en la tercera división profesional. El resultado, Jorge César, no fue el esperado, sin embargo, arranca esta aventura y las situaciones que en el camino se puedan ir obteniendo buenos resultados, triunfos. Así es, fíjate que el fútbol a veces es caprichoso. La verdad que los muchachos se comportaron a la altura, nos tocó contra uno de los rivales más complicados de la zona, un equipo que siempre califica a la liguilla y la verdad que el funcionamiento del equipo fue muy bueno y lamentablemente el fútbol así es, hubo un error en la zona defensiva y nos costó encajar el primer gol y después cuando nos intentamos ir al ataque para tratar de empatar el partido en un contragolpe nos hizo en el segundo y ahí fue como se decidió el partido. ¿Cómo viste el conjunto, César? ¿Qué hay que rescatarle? ¿Cuál fue el punto fuerte? El punto fuerte es ahora que los muchachos ya descubrieron cómo es prácticamente un partido oficial. Entonces ellos estrenan ahora contra San Francisco y ya soltaron todos los nervios de jornada a uno. Entonces para ellos fue importante, fue importante para nosotros también que haya sido ese rival porque también nos da el parámetro de cómo va a estar el torneo, cómo va a estar el grupo y a qué nivel nosotros vamos a estar compitiendo. Entonces fue un buen parámetro y hay cosas muy rescatables dentro del partido como es prácticamente todo el segundo tiempo que a pesar que fue donde cayeron los goles en contra hay muchas cosas bastante buenas, que se refleja bastante el trabajo. Entonces es algo muy positivo. Ahora vienen cosas importantes, esto fue el debut de muchas cosas para muchos de los niños o para todos los muchachos era entender que dejaron de ser llaneros para brincar al profesionalismo y a partir de ahí la responsabilidad es mayor. ¿Por qué? Porque bueno, ya se dieron cuenta de qué se trata esto, de que ir a entrenar no es tan fácil o de alguna manera no lo pueden ver ya como lo estaban viendo anteriormente. Una vez que ya visitaron patio ajeno, se enfrentaron a un equipo que tiene 10, 11 años jugando en la división de ascenso y que de alguna manera resultó un sinodal importante. Aquí hay varias cosas que rescatar desde el análisis de cómo viajaron, cómo se comportaron, quién se murió de nervios, quién dio el ancho, quién de plano se te das cuenta que se desinfló y al final de cuentas, de todo esto, ¿cuál es el balance que ustedes obtienen? Bueno, la verdad que los muchachos se comportaron a la altura bastante bien. Nosotros desde el momento que sabíamos que íbamos a tener este proyecto, tenemos dos años preparándolo, estuvimos haciendo viajes constantemente para jugar contra equipos profesionales, fuimos a Querétaro, fuimos a León, fuimos a Guadalajara, fuimos a muchos lados preparando el equipo para este momento. Ellos ya sabían lo que era concentrarse para un partido, lo que era el viaje, etc. Obviamente no es lo mismo que un partido oficial, el ritmo es distinto, pero por ejemplo nuestros jugadores se comportaron muy bien en la cuestión física, terminaron el partido bien y creo que pasa eso en cualquier partido, puedes dominar el juego y terminas a lo mejor cometiendo un error y que te cueste el partido. Pero los muchachos se comportaron bien a la altura y cabe hacer mención que ellos están enfrentándose a una problemática más fuerte que el resto de los equipos porque por algunas cuestiones administrativas, la Federación Mexicana de Fútbol no nos permitió hacer el cambio ese de Aguascalientes. Entonces nosotros estamos jugando de locales en León, entonces prácticamente nosotros tenemos que viajar cada semana, ¿no? Sí, es increíble porque bueno, al final de cuentas es un equipo como este que están haciendo que requiere de apoyos y requiere de mil cosas porque bueno, no es fácil sacar un proyecto de esta manera, sueldos, materiales, balones, ahora el problema de los viajes, caray, es ir contra corriente, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo. Sí, pero fíjate que afortunadamente nosotros siempre hemos creído que cuando tú anuncies un proyecto lo tienes que cumplir, si lo más fácil era haber dicho o renunciar en un principio cuando nos dimos cuenta que empezaron a surgir sus problemas con la sede, era muy sencillo decir que siempre no, pero nosotros ya habíamos dado nuestra palabra a los muchachos que tenían prácticamente algunos dos años trabajando con nosotros y afortunadamente tuvimos también la comprensión y el apoyo de los padres de familia que también están haciendo un esfuerzo importante porque sus jugadores, porque sus hijos sigan su carrera de futbolistas profesionales. El grupo originalmente cuando nosotros empezamos a trabajar ya en forma con este proyecto eran 60 jugadores, quedaron 27 ahorita, hay 27 jugadores en el equipo de carnales de tercera división, ya están registrados todos, ya aparecen en la página de la federación con su registro, entonces ellos ya se dieron cuenta que ya jugamos el primer partido y toda la gente en Aguascalientes creo que puede darse cuenta que somos un proyecto confiable porque pese a tener ese tipo de dificultades, nosotros cumplimos y seguimos jugando, ¿no? Jorge, eso es importante porque, vamos, este equipo es de Aguascalientes, nace en Aguascalientes, comienza a crecer en Aguascalientes, integrado por jóvenes del estado, no puede jugar, ya lo comentas, por una cuestión administrativa en casa, tiene que buscar otras opciones, no puede dejar León que era donde la franquicia estaba originalmente. ¿Cómo afrontas esto, Jorge, y cómo poder resolverlo? César, la misma pregunta también para ti, quien guste contestarla, ¿cómo poder resolver la situación para que lo más pronto posible, Cardenales esté donde es su casa, que es Aguascalientes? Sí, mira, pues prácticamente durante esos primeros seis meses va a ser, es un hecho que se va a jugar en León, es un hecho que se juega en León como local y vamos a buscar en las próximas vacaciones de diciembre tratar de conseguir otra vez el lugar aquí, acá en Aguascalientes y por qué no tratar dentro de un año que la franquicia sea de Cardenales y se juegue aquí. Así tendría que ser. Claro, pero fíjate que de todas formas agradecer a la gente que nos acompañó a León, hubo un número importante de padres de familia, amigos, familiares que fueron a apoyar al equipo. ¿En dónde juegan? ¿En qué unidad deportiva? Es en la preparatoria de la Universidad de Insurgentes, donde está el club Cabezas Rojas, que es quien nos prestó la franquicia para jugar en tercera división. Bueno, ¿qué sigue para Cardenales? Después de todo esto, digo, la parte triste ya pasó, la sorpresa también. ¿Qué sigue ahora para el equipo? Vendrán cosas buenas, pero ¿a quiénes estaremos enfrentando? ¿Cuáles son, aparte de esto, los rivales que podrían ser los más complicados dentro del torneo? Sí, bueno, nos tocó enfrentar a los dos rivales más complicados en la jornada uno y dos. ¡Ay, qué suerte! La verdad que no nos espantó cuando vimos el calendario y dijimos, bueno, está bien, vamos a ver desde una vez de qué estamos hechos. Cabe hacer mención que hubo cinco partidos que se pospusieron de la jornada del grupo y tuvimos ahí en la tribuna, estaban varios de los equipos de tercera división de León como el Real Leones, el Unión León, el Atlético ECA, el equipo de Alcaldes de Lagos, estuvieron viendo el partido y se quedaban sorprendidos del nivel del equipo y creyeron que íbamos a ser un flan y nos enfrentábamos a un equipo de tradición de los fuertes que tiene muchos jugadores con ya varios años de experiencia en la tercera división y la verdad que dominamos el juego nosotros. Entonces eso llamó la atención, ¿no? Y la semana que viene, bueno, más bien esta semana ya, el viernes de esta semana a las ocho de la noche estaremos jugando en la unidad deportiva del Chamizal, en la ciudad de Zamora, Michoacán, contra el otro de los equipos fuertes del grupo, ¿no? El Real Zamora, que es un equipo muy fuerte. Pero aquí lo importante es que a toda la comunidad deportiva aguascalientes, que se den cuenta que Cardenales obviamente, ahorita el proyecto de tercera división es la novedad, es lo nuevo que hay en el club, pero nosotros estamos trabajando ya hace dos años ya en Aguascalientes, tenemos bastantes niños y jóvenes en el club, y dentro del fortalecimiento de la tercera división nos dimos a la tarea de crear las fuerzas básicas del club y tenemos cuarta, quinta y sexta que estarán también jugando en la zona del Bajillo, estarán visitando cada 15 días y recibiendo cada 15 días, ellos iban a jugar aquí en Aguascalientes, ahí no hay problemas administrativos. Este es un torneo que están organizando los hermanos Duilo y Flavio Davino, asesorados por Ricardo Lavolpe en León, y tenemos nosotros ya también dos meses a la par de la tercera división, trabaja la cuarta, la quinta y la sexta, y obviamente todas las categorías de escuela que van desde la categoría 96 hasta la, hasta la 2007, ¿no? Pero yo creo que va a dar para mucho que hablar, pues este es su caso, muchachos, de verdad ojalá y nos veamos pronto, digo, se le hagan mejores resultados. Así es, muchísimas gracias Jorge César.